Así es, buenas tardes. Ayer se sintió el lamentable fallecimiento de Sergio Valenzuela, quien fue un exdirector por muchos años del Liceo Nacional y a quien la comunidad ha sentido muy fuerte esta partida para la comunidad del Liceo Nacional, ya que fue una persona que es una huella importante en este establecimiento educacional de Yoye. Para conversar sobre este tema estamos con Guillermo Casanova, sostenedor del Liceo Nacional. Buenas tardes. Cuéntanos sobre esta partida y cómo lo sienten ustedes como incorporación. Hola, buenas tardes. En realidad, como Liceo Nacional de Yoye, lo sentimos profundamente porque don Sergio Valenzuela es un hombre que cumplió una labor importantísima dentro de lo que fue la educación en San Antonio, en Yoye. Pero lo más importante yo creo que es el sentido de trascendencia que todo ser humano tiene que tener y yo creo que don Sergio Valenzuela lo cumplió con creces. Yo creo que hoy día no debe existir ningún exalumno del Liceo Nacional de Yoyeo y todos los que lo conocimos no pueden dejar de tener un sentimiento muy profundo de pena pero de tranquilidad por la ida de este gran maestro con mayúscula que fue don Sergio Valenzuela. ¿Ustedes como institución están preparando algún tipo de actividad, un homenaje? Mientras tanto, como todas las muertes son tan sorpresivas, en este momento, mañana va una delegación de profesores y representando al Liceo y después veremos qué es lo que vamos a hacer en forma interna pero yo creo que va a ser un momento de recogimiento, seguramente iremos a hacer un acto dentro de lo que a él corresponde. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Guillermo Casanova, sostenedor del Liceo Nacional, entonces refiriéndose al sensible fallecimiento de Sergio Valenzuela y es exdirector de este establecimiento educacional de Yoyeo. Buenas tardes. Buenas tardes.